Amarte así Te aprovechas porque bien que sabes que yo sí sé querer Amarte así es una confusión, lástima de corazón Descarra mis sentimientos para saber si dices la verdad o juegas a la... Mami, dime ¿Por qué mi papi se murió? Ay, frijolito Haces cada pregunta, mi cielo Ya no quiero que estés triste Prométeme que ya no vas a pensar esas cosas, ¿sí? Ven, duérmete conmigo Hasta mañana Hasta mañana, mi amor ¿Vas a cuidar mis sueños? Claro que sí Te quiero Yo te quiero más No creo que sí ¿Diga? ¿Estás loco, Gregorio? De ayer me diste un gran disgusto No quiero saber nada más de ti No, no sabía que era tu restaurante Fui muy clara contigo, Gregorio No quiero saber nada más de ti ¡Nunca más! Ay, qué pena Te traía el desayuno a la cama Ay, qué pena No voy a desayunar, ya me voy ¿Estás enojado por lo que pasó anoche? No me gustó lo que pasó Ay, perdóname Ándale, perdóname ¿Me perdonas? ¿Sí? Para que no nos volvamos a pelear Yo elegiré los restaurantes Perfecto Lo que quiero que te quede bien claro Es que no me gusta que tengas reacciones de niña caprichosa Lo que menos me gusta Es que tu mamá se meta entre nosotros Sí, no le hagas caso Ella es así Dile que no quiero que se meta en nuestra relación Te lo juro, no lo volverá a hacer ¿Me perdonas? Sí Otra cosa Tenemos que pensar dónde vamos a vivir ¿Dónde vamos a vivir? Sí, cuando nos casemos Pues aquí siempre dijimos que vamos a vivir aquí No, cambiaron los planes Yo no pienso vivir cerca de tu madre De lo que digo David es una telaraña Y no me diga que no porque ciega no soy Tiene usted razón, señora Es una telaraña pequeña Pequeña, pero es una telaraña Limpie, por favor Voy a buscar el plumero y limpiaré todo el ventanal Y ya que va a limpiar esa Mejor limpie todas las ventanas Seguro que en alguna otra hay telaraña Y eso es porque usted lo limpia Adiós, mamita Ey, 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 un momentito ¿No se está olvidando de algún niño que yo conozco? Ah, el beso Que estés de vacaciones en la escuela no quiere decir que andes en la calle todo el día, ¿eh? No estoy en la calle todo el día Estoy mucho en el parque con Toño Pero no te enojes, mamita Es que aquí me aburro Está bien Pero cuídate mucho al cruzar la calle Y no hables con desconocidos, por favor Sí, mamita Adiós, te quiero Yo te quiero más, adiós Adiós Me contó Rosita que le abrió la puerta a don Pedro y que la vio en ropa interior ¿Ropa interior? Estaba casi desnuda Ropa interior era lo que usábamos las mujeres antes No esos hilitos que se ponen ahora, que no cubren nada Me contó que te enojaste Y por supuesto, si no puede andar desnuda por toda la casa Pues es que ella no tiene cuarto, mamá Esta no es su casa ¿Y qué? Sin embargo tiene que tener intimidad Y se me ocurrió una muy buena idea ¿Y ahora con qué me vas a salir? Estuve pensando que Rosita podría compartir el cuarto con frijolito ¿Y tú dormir en el sofá, en la sala? No, es un disparate No, yo dormiría contigo ¿A poco no es muy buena idea? A ti te ando buscando Vamos, acompáñame que se me hace tarde para ir a trabajar ¿Qué? ¿Por qué te tengo que acompañar? Porque tengo algo muy importante que hablar contigo Vámonos Yo pensé que éramos amigas ¿Y yo también? Pero no lo somos Ah, ¿y desde cuándo no somos amigas? Desde que me ocultas cosas importantes ¿Por ejemplo? Que estás esperando un hijo, Margarita ¿Qué? Lo sé todo Y no te voy a perdonar que me hayas ocultado tu embarazo ¡Bonito! Perfecto Encárgate de que despachen el pedido Lo haré Pero antes necesito pedirte un favor Te escucho, dime Tienes que hablar con Ignacio Anoche se enojó con mi mamá Y dijo que después de la boda Ya no viviríamos aquí Yo no le dije nada a mi mamá Porque no quiero que se angustie Pero tu hermano está muy decidido No te preocupes Yo voy a hablar con él No te garantizo nada Pero generalmente lo convenzo A mí también me gustaría mucho que vivieran aquí Muchas gracias, Francisco Dejaron este sobre para ti Estaba abierto Fue un gusto volver a verte ¿Quién te manda eso? Lo leíste Te dije que estaba abierto ¿Quién te escribió eso y de qué gusto habla? ¡No te importa! No hay nada que hacerle, señora Busqué la escalerita por toda la casa Y no la puedo encontrar Es cosa de no creer Usted me vio ponerla ahí No me importa si hizo desaparecer la escalerita, David Igual quiero que limpie las telarañas Y si no la encuentre, pues Se sube un cajón de refrescos Pero limpie todo ¿Me entendió? Ay, claro, ahora entiendo Como yo le dije a don Pedro que estaba mareada Él pensó que... No puede ser, pero... ¿Pero cómo tiene la mente tan cochambrosa? Ay, no Me pregunto si cada vez que él se marea Piensa que está embarazado ¿Pero entonces nunca tuviste ningún mareo? No, pues claro que no Fue mentira ¿Por qué le mentiste? Ay, pues porque se entró al restaurante El padre de mi hijo Ay, pues... Ay, pues...